Hola, ¿cuánto tiempo? Seguramente no me conozcáis algunos, pero soy Minimus, soy el dueño de este canal El problema es que hace mucho tiempo que no subo vídeo Y estaréis pensando, ¿y a este hombre que le ha pasado? No pasa nada chicos, que os lo voy a explicar Básicamente no me ha pasado nada, he estado haciendo tantas cosas en el servidor Como ya sabéis, tengo un servidor de roleplay para GTA V Y me ha quitado todo el tiempo, pensaba que no me iba a quitar mucho Pero es que me está quitando cada día más También a lo largo de estos días he estado un poco inactivo por Youtube, redes sociales, etc, etc Pero eso a partir de ahora va a cambiar ¡Ja! Vuelvo a las andadas de LSPDFR Como ya sabéis, LSPDFR ha estado siempre en el canal Y últimamente se han hecho unos cuantos cambios del LSPDFR Y estos días, para aquellos que me sigáis en Twitter, sabéis que me ha estado fallando Y no lo podía arreglar Hasta que utilicé el dedo mágico, renuncié el ordenador y wala Funcionaba Son cosas que no entiendo Chicos, a partir de ahora quiero que sepáis que Os voy a leer a todos los comentarios positivos Que deis sugerencias aquí abajo Y ya digo Os voy a dejar con este vídeo de la Erchancha El vídeo que vais a ver ahora es de LSPDFR 0.4.3 Pero en los siguientes vídeos que van a venir ahora de Argentina, Japón, México Si puedo en México me meteré más dentro de México en plan ciudad y esas cosas Van a venir muchos LSPDFR con nuevos mods, con la nueva versión Y no me quiero alargar más Os voy a dejar con el vídeo, así que disfrutadlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Disfrutar Y muy buenas a todos chicos Bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Minimo Y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR Con el mod de la Erchancha Un coche creado por Carlos Luca Si no me equivoco Y las texturas por Mmods Aún así Son dos personas que han ayudado al canal Un montón a estar día de hoy Carlos más que mods Mmods, vale Y tenemos una pelea en proceso Porque me he instalado nuevos mods Así que Ruber tú Súbete Joder Solucionado Vale, estamos a unos 600 metros Y nos vamos para allá Y ahí tenemos otro coche de la Erchancha Aunque el GPS me ha indicado por otro lado Creo que el más rápido es por aquí Una pelea ya digo Este mod lo acabo de descubrir con vosotros Los veo Los veo Ostras, ostras No tengo taser Señorita Señorita, señorita, señorita Señorita Roberto, por Dios Tranquilo Se me escapa la señorita Señorita, al suelo Roberto Roberto, por Dios Haz algo que se te escapa la otra Vale Necesito Necesito una unidad más Vale Aquí central Necesito que se venga una señorita Y tengo que ir a buscar La otra Se me escapa Se me escapa Se me escapa Roberto, sube Si, 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 si Pero es que tengo que ir para el otro lado Vale, la veo, la veo Veo que se me está escapando Se está escapando Dirección What No se me habrá subido Aquí está Aquí está Señorita Que te veo Buenos Buenos días, señorita Por favor Pare Si es tan amable Vale Necesito que me deje su documentación Porque ha habido un altercado Oh Se ve la documentación Vale Y se ve que es claramente Kelly Barberá Vale Kelly Barberá Un momentito Señorita De acuerdo Que estoy aquí No tengo ninguna alerta Pero señorita Lo siento Pero le tengo que poner Una multa De 150 dólares De acuerdo Por el artículo penal 1.8 Del código penal Como ya le he indicado De un altercado público Y me pega Tirón El juego Y no sé Lo que está pasando Te entiendes Señorita Entonces no se me escape Puede continuar Le he puesto la multa Adelante Pero no iba para el otro lado ¿Por qué se va para ese? Ah Porque estaba Vale, vale Ya sé lo que estabas haciendo Súbete Le veo un posible Accidente Bueno Ostras tú Que este Si que es verdad Que las luces de atrás Se ven así Y no me hace mucha gracia Besa la escena Vale, sí Veo el accidente Veo el accidente Vamos a aparcar el coche aquí Investiga Y limpia la escena ¡Ojo! Ruberto 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 Llama a la ambulancia Por Dios Te lo pido Eh Vamos a investigar el coche Vamos a investigar el coche Vale A ver Central Necesito que me mires Una matrícula 0 0 6 Uniform Uniform Juliet 1 8 0 Vale Eh Hola chicos Mirad Si me podéis No está asegurado Pero bueno Y esa forma de atender a la gente Me encanta Que pongan estas luces Así A ver No os estoy robando Eh No No os estoy robando Por Dios Cállate Código 4 No Que me está estafando Ay Que me he equivocado Que me he equivocado Que no chaval Que me has estafado A ver Me has estafado Ese no eres tú Sujeto buscado por la policía Si pero no es el Bueno igualmente Sea el o no Usted caballero Está detenido Por No se De hecho caballero Usted me podría hacer La prueba de alcoholemia Ostras Que tiene dos esposas Vale He pedido que venga Una He pedido que venga Otra unidad Pero como veo Que no va a venir Caballero Usted siéntese aquí Perfecto Le cierro la puerta Y vamos a llamar A una grúa Vale Para que se lleven Pues este Este coche Que pasa Que no pueden subirse Chicos Podéis o no podéis Si hombre si Mira Bueno Si te pones así Pero que hace este Porque me sigue Caballero Caballero Le he dicho que se suba Aquí Osea Súbete Vale Si le digo que se suba Se sube Vale Roberto Súbete al coche Venga Nos lo llevamos a prisión Mira estamos a 300 metros Joder Que alegría Bueno caballero Usted tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser declarado en su contra Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a más cosas Que no se las voy a contar ahora mismo Porque ya estamos en comisaría Me encanta eh Ver la comisaría así Llena de coches Que vosotros diréis Pues lo normal No? Si pero Fíjate tú eh Vale Esto por aquí Dejamos el Coche aquí Y ahora a esperar A que salga otro aviso Vale Nos ha salido Un Posible Pues vamos a echar un vistazo Uy pues si Parece que si Hola buenas Señorita No usted Señorita Podría dejar el teléfono Un momentito Si es tan amable No no Uy 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 Que le iba Le iba ya A detener A ver Sophie Baker Vale Pedimos el número de teléfono La licencia la ha expirado Vale Pero no está conduciendo Vamos a hacerle la prueba de alcoholemia Ostras Y ahora La prueba de droga Vale Negativo Negativo A ver Le voy a poner una multa De 200 dólares No sé por qué Pero Lo que sí que vamos a hacer Va a ser Llamar a un taxi Vale Vale Uy Que he puesto 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 esa señal Vale Un momentito Señorita Eh No se me vaya Todavía Vale Eh Le doy Ahora Una Vale Pero 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 señorita Le voy a llamar a un taxi Vale Para que no Para que no Eh Para que la lleve ya a su casa ¿De acuerdo? Mira Por allí se puede observar el taxi Como se acerca Está haciendo cosas raras Cosas que no entiendo Pero bueno El taxi parece que va a tardar un poquito Ostras Cómo va ese ¿No? Estamos creando caravana Los coches podrían saltar Pero bueno Saltar Adelantar ¿En serio que ha ido el taxi A hacer toda la vuelta? Sí Pues no va a pasar Porque estamos aquí en medio Entonces No, no No hace falta Roberto 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 Que estoy aparcando ¿Ves? Estoy aparcando el coche Ahí viene el taxi ¿Eh señorita? Es que No puede ir así Mujer Y este Que está hablando por teléfono Vale No uno Sino dos taxis Entre ellas Entre uno de estos Vale señorita Que le vaya a usted bien Hasta luego Así que nada chicos El episodio va a ser El episodio va a ser súper corto Porque quería saber Si os gusta El nuevo formato Que le voy a dar Al canal Intenté Grabar episodios De tal manera Que Lo diré Vale Grabar episodios Con mi cara Lo que pasa Que como grabo El GTA A ultra Y mi cara La grabo También a ultra Entonces A la hora De renderizar Se fastidiaba Entonces Más adelante Eso ya cambiará Pero bueno Uy Se ha fundido La otra luz Bueno No pasa nada Así que nada chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Like por Roberto ¡Gracias!